Hola que tal gente, que tal? Hola cariñines Bueno, pues aquí voy a intentar seguir con el juego Me congratulo Ve que si, que esta entero No se ha podido acceder al almacenamiento del juego Claro, quiere acceder al internet Estoy grabando y ni siquiera se si lo voy a poder subir En fin Pues nada, continuar partida Si intentaba a la izquierda sería como Cooperativo o algo así Pero nadie sin conexión Me congratulo ver Claro, tiene que haber ido a cambiárselo y haberle dicho Esto es una mierda Vaya fruta, mierda Bueno Esto está guay tío Estuve jugando a la maquinita de Como si fuera una maquina recreativa Que alguien ya lo hizo Alguien se hizo una maquina recreativa Con el Wolfenstein 3D Tenemos que hablar Mira aquí el mapa donde está Todo Quizás le tendría que bajar un poco Lo que es el El giro Sí, a ver si creo que va bien Sob ¿Alguna vez tuviste La charla con mamá? Sob Oh, sí Aquello sí que fue incómodo A veces Esta gente no tiene ni idea Hola Venid aquí Tenemos que hablar Ah, vale Es para empezar una misión Documento Siempre vuelo a bacon con queso A veces durante mi turno Un zapato pasa flotando Hacia el portón ¿Dónde están los otros zapatos del pack? El resto de países combaten entre ellos En vez de un lice se pelean entre ellos Mientras Scoria estáis en terra Contando las horas Para poder volver a atacar Y someter de nuevo A los demás imbéciles Creo que está en plan Ahora no me preocupa A ver ¿Dónde están las cintas? Casi ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no No, no No, no No, no 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 Relató ¿Cuál fue fatal ahora? Eso en el Dead Space Mola un montón Que tú le dabas al Play Y grabaciones anteriores Para No sé Estaba hecho para eso Entonces lo utilizaba Y tú podías seguir jugando Y seguías oyendo la voz de fondo Y hubiera molado Que esto lo hubieran puesto Y que hubieran salido Los subtítulos abajo Pero claro A lo mejor dice Bueno está el alemán La gente no le molará ¿Dónde está la maquinita? Creo que solo tiene dos fases Tienes tres vidas Y si se terminan empiezas de nuevo Tienes que ir guardando la partida Bueno igual que en el original Más o menos Ah aquí está Sí Ah no No está aquí Pensaba que podía lanzar ahí Ah no Sí que se puede Este es el hachazo ¿Sabes? No pero ¿Podemos hablar un momento? Diario de Naís Lo que flipa es que las dos hermanas Les gusta la historia de dos agentes secretos Y son con un apellido alemán O sea ellos han crecido Huele a cerrado Sí como tu cuarto Es como sonríe No lo pillo Lo único que les queda a los nazis es Europa ¿Por qué el resto del mundo no les apresta? Papá me dijo que es porque hay personas tan imbéciles Que no saben llevarse bien Sí, tiene sentido Ay mira Cuchillas de estas de tijera Pero estas son las que tengo yo ¿O no? Porque yo las que he cogido son estas A ver Tengo algo para vosotros ¿Puedo hablar con vosotras? O sea ahora me acordaba ¿Ha visto el cacharro este de aquí? Parece una Una abrelata Me tengo que pillar una abrelata Tengo uno viejo de hace ya 10 años ¿Puedo hablar con vosotras? ¿Puedo hablar con vosotras? ¿Cómo de antiguo es este sitio? Alguien dijo que es de principios del siglo XIX o así Chicas Me recordáis a mi hija Estaba llena de vida Pronto me reuniré con ella ¿Qué sería de Jackie C De la clase Cuando el FBI descubrió Lo de su padre con los nazis? Lo último que supe Fue que se mudó a otro estado Su madre estaba fatal Jackie era buena chica ¿Eh? ¿Se te ha ido el santo al cielo, hermana? Esos cuadros parecen Estar mirándome Sí Porque ese traje Te queda genial Yes Hostia Esta esfera me suena De salir en los anteriores Qué guapo Ah, el gatito Me suena un montón Esa esfera No sé si era No sé si sería en el de Play 3 Porque yo me suena más Del de Play 3 Porque el de Play 4 No lo he jugado Lo he visto en Gameplay ¿Vale? Y lo puedo jugar Pero no Hola, ¿qué tal? Hola No os acordaréis de mí Pero yo solía matar Putos nazis Con vuestro padre Hace muchos años Cuando erais muy pequeñas Ahora vivo aquí En las catacumbas Así que bienvenidas Al imperio de los muertos Comandante Defler Puesto con los tiradores En la azotea Tenemos que Tirar las extra Ahora que se han identificado Las actividades De los terroristas Bueno, a ver si El puesto se queda Rebente Ah, mira los trajes Ah, mira la foto 3D Ay, mira Las citas UVK De las VHS Fritz es un nido soldado duro Como el acero que vive Completamente dedicado a su trabajo Ah, Hans es un antiguo presidario De la zona de detención política 4, al que la Gestapo Le convirtió en delator Cuando Una célula terrorista Menaza con estallar En el jardín de infancia De la hija de Fritz En Nueva París Esta pareja De improbables amigos Unirá sus fuerzas Contra los deseos De su enfadado padre Desteniantes diábulas Y sobrecojedoras Están en detracción Harán que le falte el aliento Mientras ríe y llora Al mismo tiempo Que usaba en plan Absurdas Niebla rosa Que bueno Como si fuera Purple Rain Pero Pink Mist Que bueno Lo otro si Lo otro se veía Que tenía pinta De ser de La típica comedia Americana Que son dos colegas Que no tienen nada que ver Uno sello Y el otro en plan Cachón Del cachondeo Se toman las cosas así A risa Y tiene pinta De ser de eso Tenía pinta De eso De una película De acción Y esto Ocupado Y tiene un peloche Y ha puesto un esqueleto Inquietante Porque ha puesto ahí Un esqueleto Para que nadie se lo coja Aquí tiene zapatillas Plátano Estos son los Es que Los ceráculos Creo que eran pequeños Para las vasijas Pero los grandes eran Esto me recuerda A la cinta Que me grabaste En casa La versión pirata Ilegal To the line Line for the For the punkers Esta es el alemán ¿No? Green water Green water Parece la casa De los Blaskovits ¿No? Al principio Bueno, al principio Sí, sí Se puede que al principio Gold Que me flipa Tío Ver todo Aquí había fotos A ver Un águila Un águila La águila americana Con Con la cabeza El cuello blanco ¿No? De plumas Patos Una montaña brumosa Hostia Hostia Pedazo de porro Ocupa Media bandeja El porro No me jorove Streetman Tío no encuentro Ah, mira Que bien Parece que aquí Tenemos un texto La quinta estación La ginandesca tormento Está arrasando Todas las regiones Del oeste del Reich Y por su estimado Contextivo Deja su paso real Que rompe récord Es un tiempo Perfectamente normal Los científicos De institutos meteorológicos Del Reich De Berlín Han presentado una moción Para corregir el sistema Actual de las estaciones Y hacer hueco Para la quinta Stunzeit Si se propone la propuesta Esta nueva estación Podría incorporarse El calendario A partir del año que viene La quinta estación Parece un granero De una granja Cepillo de dientes Ah, hostia Eso es el agaseo Dios Mira, bañera Esta es que te sale Gracias, Jess No encuentro la máquina Hay otro Me voy a leer este texto Voy a leer este texto Una opinión Dinewe March Warheight Dinewe Warheight Solo soy un simple reparador De VK Tatatá Pero personalmente Me alegran De la propuesta De inundaciones De inundaciones Parecidas a las que hemos visto Al sur Del territorio Franceses Hostia España Las alcantarías Las alcantarías Son terrenos de cultivo Para esos terroristas Degenerados Los terroristas Morirán ahí abajo Dejamos que venga Dejamos que venga la inundación Y limpien las calles Dejamos que la lluvia Se lleve a la suciedad De nuestra ciudad Reparador de cintas Uh, beca Un poco como la Bueno, no sé si decir Como la situación actual Pero tú te fijas Que en la zona Donde ya hay Instaurada una Dictadura El resto de países Se pegan entre ellos O sea, están Siempre igual Como si siguiera Más o menos la historia No igual Pero al final Es lo mismo Me recuerda El cuento Que escribiste Sobre La asesina de nazis Con superpoderes En realidad Se basaba En una historia Que mamá me contó Sobre su época En la resistencia Alucinante ¿Dónde está La máquina De Wolfstein? Hola Ay A ver Más figuras 3D Ah, mira A la chica Me falta la hermana ¿No? Tengo Sofi Seguramente Se me hará perder Por ahí Embarcación Del globo Zeppelin Embarcación Parece un cacharros De teleférico Esto es la salida ¿No? Stop Arrit Hola Buenas Eh Puedo ver La esperanza En vuestros jóvenes Si encontráis El laboratorio Aquí está Todo el mundo Habla del tiempo ¿Tienes tiempo Para hablar A Otis Por todas partes? Bonjour Hola Estos llevan Como la ropa La chaqueta En plan Hortera De los años 70 Tío Billy Strange Eagles of Europe Control War Machines Calamity Love Me Dance Machines Bernie Simon Atlantic Steve Summers Baby Gone Talking Fears A Petit Han hecho todo lo posible Para que este sitio Parezca un hogar Me veo viviendo aquí Sin duda Stop the All Illegally Blonde True John Hostia Hay un montón De portadas Se nota que Todo esto Tienen que ser Gente de Diseño O lo que sea Explorers O de Horizon No That won't happen Peróxido Ulava Low Ese parece El de Niebla Rosa Me flipa tío El menú así Es como No es exactamente Naranja Ni rojo Es como un tono Un poco pálido ¿No? De No, no es la misma cara Lo he visto Este con el pelo Major Crisis Off of Time Whippers Down is up Up is down Red Control Lava Lovers What What the fuck No sé qué pones Hellbender Music Cortes No sé qué Max Dillion Revolution Free The World Gen Gen Insane Mysterio Mysterio Stranger Badoo Together Eternity Spirit Rocker Solarium Dreams Stephanie Candy De eso es Tenebroso Hay un disco por aquí que pone Recording Studios Spar Está tapado por ahí Lo he visto por ahí Muchís cortesí Sparky Muchís cortesí De Sparky Ah mira Esto sí que es una bola Una típica bola De De discoteca Reportero del tiempo Buen reporte Swing ride Real love Swing Swing ride Me flipas Mira los típicos Los sofás estos que son como una bola Coloriza el desire Yo creo que eso luego la tela da de sí Porque yo tengo una almohada Así pequeñita No grande como esta ¿Vale? Esto es como para sentarse a una persona Yo tengo una almohada que son como de bolita Y al final la parte de fuera dices Que guay Recupera la forma y tal Pero al final de usarla Tiempo Va cediendo la tela Y parece que luego se recupera un poco Pero no Y yo creo que Los sillones Estos sillones Les pasa lo mismo Tío Hay muchas máquinas con disquetes O sea Me he tenido que descargar Por lo menos Tres o cuatro disquetes por ahí Mira aquí está lo de Sparky Muchís cortesí de Sparky Recuerden estudios Mira con la Las zapatillas Con la raya Buenas Me es a mí Francés Sois peleonas chicas Pero no creo que estéis preparadas Para lo que se os vienen Debéis practicar A lo no de practicar No se hace el movimiento Hay una objeta encima de la mesa A ver si no se me olvida Eh Tutoriales Es una habilidad que he cogido Al final Inteligencia Osta Poder Ocultación Aplastamiento No disponible O sea nivel 30 ¿No? Muchos niveles Ay mira Aquí le podía cambiar Ostra Guapo ¿no? Cyborg 1980 Como Esto es de Francia Y esto es de Holanda La munición carga Si al infierno Lo mandas Ahora mismo está puesto Tiburón azul Yo creo que ese es el El estándar ¿no? El que tenía que estar Poder Músculo Inteligencia Esto Corredor lateral Moverte a un lado Y pulsar L3 Ay perdón No le tira el hacha Mierda Se está muriendo Eso Abby te ha contado algo Sobre su padre Solo sé que era una especie De abogado Que mataba nazis Con papá en los 60 Y no sé qué Sobre alienígenas O algo ¿Aliñígenas? Vaya Cambio Todo pasa No sé si Ay si es Así que todo pasa Así todo Cambia Así nuestros recuerdos No pasan El as No sé Sanslay 100 plus Detrás Más que La marca O No sé Que este va Que no Es fácil Estaba aquí Está muriendo Está agonizando Tío No encuentro La Estoy aquí Para matar nazis Es mi razón De vivir Es lo único Que me queda Quiero probar un poquillo Solo el Wolfenstein 3D De nuevo Estoy aquí Para matar nazis Es mi razón De nuevo Es que ni la soy O ¿Eh? Me tengo que dejar Disquetes por ahí Pero a saco Hostia Un submarino A ver Es que se oían Tío Eso ya era Los aseos Podemos hablar Un momento Ven aquí Tío Donde ponía Está la máquina Esta es la salida Es que no carga Hasta que no suben No carga Eso sí Que es la salida El ciberpiloto Es un sesión ¿Qué ocurre? Tío Qué mal Si estuve jugando Y se guardó La partida Y todo O sea Por favor Necesito que me ayudéis ¿Me ayudáis con una cosa? Chicas Tenemos un grave problema Los nazis Intentan envenenar Nuestra agua Y el aire fresco Mediante grandes máquinas Muchísima gente Ya enfermado Encontrad las máquinas En el subsuelo Cerca del bulevar De la victoria ¿Sabéis dónde está? Destruidlas O moriremos todos ¿Entendido? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, Jess? ¿Cazar nazis Se parece a cazar muflones? Ni de lejos Respeto profundamente A los muflones Ah, mira Se habla con ellos Pero no No sé Venir aquí Os contaré algo Cuando el general Lothar Abandonó el poder Establecimos Un puesto avanzado Secreto De la zona De detención Política 4 Hace poco Dejó de transmitir Hermanas Por favor Id allí Investigad Por qué no transmiten Vamos Mucha suerte ¿Cuál? 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 Tengo que ver las misiones Tengo que ver Caterine Buló fue mi brillante mentora en medicina Se sacó la licencia médica a los 40 Aún lamento su muerte Estaba pensando en David Bowie No sé por qué Cuando trabajaba como diseñadora gráfica para la Gestapo Hoy dice que aquí tenemos una técnica de la mujer del general Lothar Dicen que participó en muchas de sus atrocidades Monstruos Siempre habrá gente que los haga realidad K-H-O-E-A-S-M-L No sé si son figuras de... ¿Qué? ¿Cómo va? Hola, hola Buenas Velvet Assassin Ay, mira una portada América Frey Elenes America TNW Arden El nuevo orden, creo que el de New Order No sé si fue el anterior o el otro de Play 3 La obra maestra clásica de Lady Ellen La directora favorita del Führer Remasterizada para una imaginación para disfrutar de ella Así la historia de los jóvenes exploradores Alfred y Gretchen En su intento de reconstruir un nuevo hogar en los territorios americanos destrozados por la guerra Una tierra peligrosa que aún espera ser domada por la raza superior del Reich América El nuevo orden es una epopeya de tres horas de duración repleta de sorprendente drama Romance emocionante y acción sobre todo el que pueda disfrutar ahora por primera vez un reproductor UVK De su propio hogar Hola Hola ¿Viste las pedazos de gafas horteras, tío? Ay, porra, están aquí Es que luego se ponían a sonar Hostia, mira, una consola Mira, ya está empezando a sonar Una consola de otra manera, ¿vale? Como si fuera con otros botones Un pedazo de stick GL Lo de Terror Billy me suena de algo Terror Billy No sé si se refiere A veces parece como si no cogiera las monedas, tío ¿Alien pundigas, tío? Margan willing, no sé si se refiere No sé si peces Si peces Yo Se ha quitado mucho. Ah, pensaba que me estaban disparando a mí. Manda de color verde y creo que dice... hablan en inglés, pero en inglés como si fuera de alguien que no sabe inglés, no sé. Voy a poner una puerta cerrada, pero el gráfico es igual, tío, es igual. Bueno, el tío está como más delgado, es como si fuera la cara más estrecha y tal. No, 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 no. No, 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 no. Mira, este es el Blazkowicz, en vez de hacer el Hitler, sale Blazkowicz. Qué bueno. Ahí le doy al menú para salir. Pe, 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 pe. A veces en algún póster de Hitler salía... Bueno, creo que le llamaban Himmler. Vale. Oh. Porra. Claro. 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 No, no, no Ah, tío, no he guardado en todo el rato Me caché la... Vale, voy a dejar Ya lo puedo poner otra vez Esto me flipa, tío Es igual, la portada es igual Pero en el fondo creo que es el Blaskovic, ¿no? Yo creo que es como si fuera Blaskovic en el fondo cuando era un soldado Creo que no era un oficial Es que es al revés, es el oficial Por cierto, por ahí he visto alguien con O sea, un póster de la cinta VK de esas Las VHS del Reich Que... Bueno, el Reich de La sociedad alemana Que... Sale un tipo con un casco Y en el manual sí que sale Un tipo con un casco Una tipa con un casco Antes me... En el vídeo anterior miré que había una... Vi que había una tipa así con un póster No sé si era una película o lo que sea Y creo que sale el personaje Eva Dentro ahí está Eva Saliendo de una concha Eso es un pantano, ¿no? Tiene pinta de ser una imagen conceptual de una zona de una casa como en un pantano, ¿no? Uy, la rata Va, venga, ven para abajo que si no Bueno, pero podemos hablar un momento Se han llevado a mi amiga Mariana al hospital en Pequeño Berlín Tenemos información de que van a lavarle el cerebro y convertirla en un robot de propaganda Nazi ¿Puedo hablar con vosotras? Se han llevado a mi amiga Mariana al hospital en Pequeño Berlín Tenemos información de que van a lavarle el cerebro y convertirla en un robot de propaganda Nazi Venga, no pueden salirse con la suya A tu casa, anda A papá No sé si no le han traducido esa parte o lo que sea Sí Todo el mundo habla del tiempo ¿En serio? ¿Cuando hay nazis por todas partes? ¿Cuándo hay nazis por todas partes? Y, sujudgio, espér verla Técano ¿Cuándo puedo participar de las razones en un Ultimate Judasvas? ¿Cuándo hay en las razones o al alcalde las zonas? Técano ¡Dumbre! Dumbre! ¿Cuándo hay veces más不起ну時間? Panko que llame suerte Hola Pero no sé dónde está el hospital No sé dónde está el hospital Aquí Ah Se me acumulan las misiones Que me flipa Por ahí es por donde ha venido creo Ah mira aquí lo marca No ahí es donde estoy Pero ¿Dónde hay que ir? Distrito de hermanos Claro que quiero ir El distrito en el que estáis entrando se llama Pequeño Berlín Y allí viven muchos oficiales y comandantes de la Gestapo Los nazis evacuaron a todos los civiles hace poco debido a la rebelión en París Por favor Tened cuidado chicas Hay patrullas nazis por todas partes Esta es la que está hablando la voz Creo que era la voz de Enranma La voz de la chica De la cocinera ¿Cómo se llamaba? La de las palas Esa pone la voz más aguda Y hace como un No sé quién y cuánto Y la hace como muy así Y creo que es ella casi seguro Y cada distrito limita como una puerta de un hermano fuertemente vigilada Hay que superar estas puertas Sin embargo hay rutas secretas bajo las calles Pero primero hay que encontrarlas Me encantan estos mini ordenadores Seguro que contienen algo interesante Solo se puede utilizar una vez Bueno Una vez Quiero decir que tarda mucho en regenerarse Las semanas Blasco Beach Sofía Sofía Yesi Sof Ah claro en inglés Sofía Gesuch Versibull Versibull Es un microondas Me creí que era una tele antes Mira que bueno Los clubes se van a la parte de arriba Ah mira Estos son cosas nazis Cosas nazis Haciendo cosas nazis Por buscar para Peter Le ofuscoa y los planes a Hitler Es un microondas Es un microondas Sof Frente a la entrada de cada hermano Hay una puerta a la torre Allí la seguridad es muy fuerte Así que si queréis ir sobre seguro Buscad otra forma de entrar Ahora que estamos aquí Busquemos el hospital Donde los nazis Llevaron a la tal Marianne Sí Llevémosla a casa Qué impresionante tío Esto lo he visto yo antes de noche ¿no? O bueno No será esta misma zona Pero Hostia Estropeado la furgoneta Eh Esa es la típica furgoneta Ah pero claro Esa era la Volkswagen ¿No? Pero también influye incluso a ellos ¿no? La Volkswagen no Pero creo que era ¿Era una Volkswagen? ¿O Que es alemana? La típica de los hippies Hostia hay un monstruaco por ahí tío Como dura poquito Como dura poquito ¿Qué tal? ¿Qué tal? La típica de los hippies ¿Qué tal? ¿Qué tal? La típica de los hippies ¿Dale? ¿Qué tal? La típica de los hippies ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? en el menú, pero... sus títulos todos ¡oh, arco! ¡oh, arco! ¡oh, arco! ¡oh, arco! ¡no! ¡no! ¡que no vayas! ¡oh, arco! es que si sigue moviendo, tío, no puedo entrar al menú ¡ah! ¡ah! ¡me voy a acarpear con los machos! ¡ah! 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 ¡qué idiota he hecho, tío! ¡no he mirado la armadura! ¡ah! ¡ah! ¡que no hay maíz de mierda! ¿qué pasa? ¿no se rompe esto? ¡ah! sí, se rompe, pero joder! ¡hé! ¡ah! ¡hé! ¡ah! Atención, nos llegan informes Preocupantes de múltiples fuentes Los nazis están ejecutando Arbitrariamente a civiles en vuestra zona Rescatad a todos los que podáis ¿De acuerdo? ¿Lo utilizan? Palabras en... Se supone que son en alemán, pero es control-punt Es como... Point-control o algo así Fuera punto de control en inglés Control-point-polski Tatry-moin-serk Iscribete aquí... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Este documental saliente en la historia de este hermoso submarino de todo el trabajo y a lo mejor invertido en su curación. También incluye una entrevista exclusiva con Wilhelm Strasser, sacada de los archivos que fue quien ordenó su construcción. La serie Peguelite es una celebrada colección de documentales de alta calidad. Y a veros para aprender. Hay una película que se llamaba de... Hola hermana. El submarino, ¿no? No me acuerdo cómo era. Das Bot. Das Bot. No sé si es como la misma, ¿vale? Pero la versión... ¿Por qué es por donde ha salido? Cosas nazis. Mochila, camiseta... Pines con la pástica nazi... Yubilaun... Manucina, ¿eh? Esto... Todo lo que tenéis manucina. ¿Es para allá? ¿Puedo ir a la venta? El tantos policial, ¿eh? El Univirín ¡Hерda Hitler! Munición inedificada Sí, esto... No sé si explota al dispararlo Voy a probar, a ver Bueno, es explosivo, pero no No explota Pero es para munición que puedas coger De un arma, ¿no? Mira la tropa Mira los ovnis que supuestamente crean Hay una foto que se ve en una forma redonda Que estaba suspendida, ¿no? Como a un metro del suelo Y lo llevó un operario Pero no se ve completamente en la foto O sea, eso podía estar elevado Y seguramente estaba elevado por una... Dice que no se mezclen con otra gente Que sean solo los alemanes Para mantener la pureza Esas son las portadas de los libros Que se han visto antes Ahí se ve a más resolución En los libros se ve a baja resolución ¡Hostia! ¿Esa piedra? ¿Qué se supone que es? Espera, espera Ahora que está la cosa en calma A ver Inteligencia Puedo mejorar Obtener 50 de salud adicional Y 50 de armadura Después de tu hermana te reanime La inmunidad de daño aumenta Aumenta la salud máxima a 150 Más salud al saquear los cadáveres Te vuelves más rápido mientras te agachas Ostras, eso estaría bien Tengo un 5 puntos Casi prefiero tener más Encuentra más salud al saquear los cadáveres enemigos No sé si esto que me da Salud y armadura adicional Pero que se va perdiendo Bueno, no Adicional Yo creo que te quedas con la vida mínima Cuando te reanima Esto Esto ya está Ya no A ver si pillo pronto otra Mira, ahora se mueve más rápido Esto está bien Tengo que mejorar la velocidad Mira, es el hospital Hay que sacar a esa tal Vale Vale Hostia, los drones, tío Tengo que mejorar la velocidad 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 Voy a mandar a este comandante al infierno Ah, aquí está arriba Contrast Creo que no tenga lanzacohetes, ¿no? Aquí está por ahí que lanza algo Te ha quitado la máscara, tío Qué mal Quiero acelerar la captura con la máscara Tío, que no cae A ver si la curo en cuanto... A ver, tienes Ah, que está aquí Ha entrado Hostia, que hay un montón de robots Ay, que no tengo ahora nada Tengo que cambiar esta y esta Esto muere Es una por ahí música pop alemana De... ¿sabes? O sea, no hay una torreta por ahí, tío Como siempre Con un plazo láser Me cargaré a ese super soldado Me cargaré a ese super soldado No, por aquí es por donde he venido antes O sea, no viene por aquí O sea, no viene por aquí Pero estaba cerrado Tenía que dar un rodeo O sea, que por aquí entraba A lo mejor al edificio Y hay por ahí arriba Un soldado Pidiendo Ayuda, tío Y si no me lo cargo Pero ahí arriba Puedo subir Yo creo que no No quería entrar Quiero subir No quería, ¿no? No, 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 no No lo puedo subir 활, me paro Muy terrible Joder Ese tiene un castro A ver Hostia, me cago en Ah, me ha costado Tendré que cargar el oficial antes Esto no, me rellena bien al No, antes rellenaba vida con el vino Se emborrachaba un poco, pero... No me queda munición de nada Velvet Assassin La noche del asesino púrpura Velvet era... Velvet ¿Este lleva un casco? ¿Dónde está? Parece un casco de soldador o algo así Ah, figura 3D Oh ¿Veis un ande? ¿Veis un ande? Aquí sí que dicen Hitler En el otro juego creo que, no sé si lo cambiaron o lo que sea En el Wolfenstein original era Himmler O por lo menos en el demo Aquí tengo algo para leer Carta del productor Uh, eso Adolescentes que sepan cantar Aunque no es indispensable Que sean guapos Diekafer Juge Tienen ahí la consola con el juego de la rana ¿Has visto esa cosa de ahí? ¿Has visto esa cosa de ahí? Ah, y por aquí puede haber subido antes, ¿no? Por aquí puede haber subido Antes, tío Me caché en la mar Ah, mira Siempre lo ponen en los juegos, tío Lo ponían en el Content Strike La hawaiana Yo creo que ya está, ¿no? Tiene Pero podía haber entrado por aquí Por la parte de atrás Que es la mar Podía haber entrado por aquí De hecho, estaba ahí atascado Que no podía salir por ningún lado Que mal, tío Me mola, tío Puntos amarillos Pero el rojo El rojo En la valla En la vástica Es que no sé cómo se llama La bandera esa larga En vertical Tengo que mirar Tengo que mirar a ver A ver si puedo recargar Aunque sea El cargador Te echo de menos Las llanuras, Sof Y te caza con papá ¿Sabes lo que extraño? Escribir un cuento Sentado en el porche Bebiendo Un enorme vaso De té helado ¿Qué tiempos? Todos los de bien de genero Deben ser exterminados Por el bien de nuestros hijos Ese lo leía otra vez Tengo que mirar A ver si hay balcones Y cosas, tío Porque es que Aunque yo creo que ya Lo importante era lo de antes Es que no me he enterado ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Los degenerados Deben ser eliminados Joder Desaprovecha mucho Los balcones, tío Te da una Te da cierta ventaja Bueno, a ver si Me he hecho daño Pero he pasado Aunque podría haber pasado Por la ventana, ¿no? Ah, no Aquí está cerrado Y hay una escalera Lo estás haciendo Genial Oh Tengo fe en ti Sí, joder Hay una pelota Hay una pelota Blanca Con estrellas azules Y rayas rojas Tío Así que aquí viven Los miembros elegantes De la Gestapo En París ¿Eh? Todo está en alemán Es como si hubieran borrado Todo lo que había aquí antes ¿Esto qué es? Faltum Es como una torreta, ¿no? Pero esto está clavado en el suelo Esto es donde entro yo Pero Esto se supone que a lo mejor Es parecido a un módulo lunar Que cae y se clava en el suelo No sé si lo ha bajado una turbina Que no creo No hay espacio Pero Esto en realidad Los pinchos Están por debajo del suelo Realmente Porque esto sí parece una torreta Si está puesto Por arriba Está guapísimo Todo como se ve No disponible ¿En serio? A ver si va a estar disponible Algo por ahí Medicina botánica ¿Y si este tío El tal general Lothar Ha capturado a papá Y lo ha encerrado En una prisión En alguna parte? Si tienes razón Les sacaremos Llueva diluvio trueno Ayúdanos a denunciar Cualquier cosa Suspechosa Y que eso es que he mirado aquí arriba He visto el anuncio Pero he pensado Como si fuera el típico juego de disparo En primera persona Que no puedes hacer nada Pero se puede Este sitio parece normal Salvo por la parafernalia nazi ¿Recuerdas lo que contaba papá Sobre los Estados Unidos Antes de la revolución? Convoces igual en Europa ¿Y si al final No encontramos a papá Sof? ¿Qué haremos? Somos las Vlascovich Yes Llegados a ese punto Ya lo vemos Perdón Perdón A la versión de esta prista Están intentando sembrar el miedo Matando a la madre Sinazón Y la destrucción De la libertad Y la destrucción Y la destrucción Y la destrucción Eso no puede ser Seguen un abogado Y denuncien A su Estadón Si hay un plazo de arma Que te cagas Telefón Burea Black look Vaya que intento rendirlo Por ahí El monitor ¿Qué es un plazo de arma Número ¿Qué es un plazo de arma Un plazo de arma Un plazo de arma Se ha puesto ahí Le dice, bueno, le puedo pegar Y dejarlo No, no, cortale el brazo Masicosas nazis Masicosas Oh, disquete Cerebro de chucrut Ese debe ser el grupo que estaban hablando antes, ¿no? Hacer un grupo con ropa en voz Ven acá, pa' acá No sé si estamos listas para ocuparnos de esto, Jess No sé si estamos listas para ocuparnos de esto, Jess No sé si está listo Ah, bueno, en la anterior No sé si llega a matar a Hitler No, vi gameplay, pero Vi ciertas cosas, pero Código de las cajas de la destapo De la pequeña Berlín Hospital 8000 8055 Centro de interrogación 917 Puente 1, 2, 3, 4 Hostia No pensaba que se iba a romper Por ejemplo, esta estatua Bueno, claro La otra parece como de yeso Pequeño Berlín Pequeño Berlín Lo mejor No No No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y yo digo, sí, claro Eso valdrá barato, ¿no? Y sobre todo la tele Porque tú lo pones, hay juegos que no te dejan Hay juegos que no te dejan Cambiar de ninguna manera Este creo que sí que me lo puedo cargar Mierda, tío ¿Pero por qué no saca ni el hacha, tío? No saca ni el hacha Joder, tío No No, otra vez no, tío Ah, que se la cargan a ella Esto no puede ser, tío Me han quitado tres piedras de golpe Me ha pegado un granadazo por imbécil, tío Venga Me cago en la hostia Me cago en todo Porras La hostia, macho Que, que mierda Vaya mierda Vaya mierda Vaya tela Menudo 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 zurullo Que acabo de hacer, tío Se ha quedado agarrado ahí de pie Menudo zurullo Lo que acabo de hacer, tío Un puñetero desastre Tengo que ir a la tienda de De lacitos No sé si son pretzel No sé cómo se llama Bueno, pero Por aquí creo que podía subir No, había una puerta que abrí Ahora tengo que registrar todo Recuperar los corazones Tío, no puede ser, tío Tan mal voy de A ver, personaje Músculo Armadura Es que me lo tenía que haber puesto Me tenía que haber puesto armadura a tope Claro, me he puesto lo otro Y he dicho, bueno, inteligencia Joder Ahora yo no sé ni dónde están Tío, me voy a contar por lo menos Tres cajas Por ahí Electrocraft Craftwork Se acerca el enemigo Me voy a cargar al gordo Ay, que no se puede Ojo, que puñetero desastre, tío Tengo que subir armadura a tope Voy a cargarme a este nazi Como no salga Sal, que te matan Mira que lenta que va Hostia Explota por ahí Me cago en la leche, tío Ahora no puedo subir Genial Creo que por aquí no se podía subir Ahora no se sube, tío Esperándome tiro y con esto ya Ay, moneda Este coba ha caído Tengo mucha pena Tengo mucha pena Ay, voy a ver Entrar por la otra ventana A ver si encuentro cajas De vida Creo que había alguna aquí Qué desastre A ver La tienda de lazos No sé si son pretzels Por qué tanta prisa Llego en nada No sé si son pretzels No sé si son pretzels No sé si habrá más vida Por ahí, tíos, es que Ya voy Ya voy Ya voy Aquí hay alcantarillas Uno de los Wolfenstein Antes de que saliera lo que era Este tipo de Blaskovits Había uno que era con El protagonista no tenía tanto peso Así en la historia, aquí se ve que son Los Blaskovits, la familia Blaskovits Pero había un Wolfenstein que no estuvo mal La gente decía que no, porque tal Pero a mí me gustó también, tío Estaba muy bien Los juegos de primera persona Es como que me absorben, ¿no? Tiene Y No sé lo que iba a decir He visto algo por ahí Ya me acuerdo Tengo un arma nueva, ¿no? Sonar música ahí como en plan Omniosa Vale, habilidad A ver, tengo que pillarme armadura, tío Esto no puede ser Son dos Ah, bueno, como ponía uno Operación de Rescretes Civiles Mejora Una habilidad Mejora de arma Ah, bueno, vale Que coge un arma nueva Seguramente se lo podré cambiar Do you build technique Oh, si no lo voy a usar Me está recordando ahí Pero ahora lo voy a coger Venga ya No puede ser, tío Sigue así, Sof Gracias Claro, se ha quedado ahí al lado No puedo salir No puedo pillarlo por la espalda A escondida No puede ser O que no se pasa No puedo ir No puedo ir Días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, tío! ¡Aquí se ha ido! ¡Sí! ¡Aaah, tío! ¡No! ¡No! Vuelvo a la pelea A matar a unos nazis Es demasiado poderoso Es que en esa zona Es una zona que no tenía que entrar Me falta el mar Ese tío me liquida, tío No puedo, este tío Apariencia, casco, juego Pulgares, señal de motivación Pulgares levantados Creo que esto se puede cambiar 50 de salud 50 de madura de la humanidad ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Sí, me parece que me he metido en una zona Que no tenía que hacerla Por eso te dan misiones Para que vayan mejorando Y pillando habilidades A ver ¿Cómo activo? Lo estás haciendo genial Gracias ¡No hay miedo! ¡Ya! En plan rata A ver si me lo cargo Y me dan Ya Has caído, ¿no? Cabrón Lo que me queda flipado Es que O me ha visto Pero Bueno, si me habrá visto Poniéndome el invisible Joder, atrás sin bala ¿Quieres que vayamos sigilosamente? ¿QuieresTC? ¿Quieres que vayamos? ¿No en el Eries? ¿Quieres que vayamos? Poniéndome el señor No, no, no. No, 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 no. Ella también, tío, me cago en todo. ¿Dónde está? No, no había caído. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que creo que eso, porque tengo la afición de explorarlo todo, pero... O la misión a la que estoy yendo es súper chunga o es que la zona donde me he metido no era para eso. No era, no era, definitivamente no lo era. Ahora que estamos aquí y busquemos el hospital donde los nazis llevaron a la tal, Marianne. Sí, sí, llevémosla a la tal, Marianne. Parece que no lo... Es que no puedo ver el mapa, te tenía que haberlo hecho antes. Pues yo creo que no se puede. Ah mira, esto está abierto Ah mira, esto está abierto Ah mira, esto está abierto Ah vale Esto es otra cosa Vale, ya está mejora Qué guapa la sombra, tío Vale, chicas Capto una leve señal de una máquina enigma cerca de vuestra posición Intentad llegar a ella antes de que los nazis se la carguen Máquina enigma La máquina enigma era un cacharro que codificaba y los americanos lo escuchaban pero no podían descifrarla No llegaron a descifrar todas las palabras pero llegaron a gente, los que lo estaban escuchando normalmente Llegaron a aprenderse una serie de palabras cuando llegaban señales de la máquina enigma esa La podían descifrar Otra perro Era un perro explosivo, eh Coño, me creí que era ya Tengo mucha fe en chino Tengo mucha fe en chino Llegaron a perder Vale, voy a pillarme la armadura La armadura, aunque no sé si me va a hacer Permite empuñar dos armas a la que te doy el arma de fuego a una mano Pulsa dos veces triángulo para activar esta opción Permite derribar silenciosos contra los super soldaten Ah, las armas pesadas Ya pero cuesta cuatro, tres, tres Las voy a subir por ahora armadura ya Se acerca el enemigo Yo te la he cortado la láser ¿Para qué prensa su vida? Enemigos ¡Eres una tía dura! Solo vale la mejor si ya está cerca entonces lo puedes subir Oh, disquete, me hace falta Pequeño Berlín, bloqueo de datos ¡No, ya está! y 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 joder ahora nos agarra venga ya no se agacha antes de entrar a la primera tío ahora nos agachaba osea me he despistado como me gusta explorar y este no hay que explorar solo si te hace falta hay que explorar lo justo un poco como lo de me da un fondo osea tienes toda la el de el airborne creo que era mira la más pesada que puedes coger el airborne tu podias airborne caías en paracaídas y tu y 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 la tía esta no viene ay no me jorobes no me jorobes no me jorobes oh no me jorobes se ha quedado la tía atrás y 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 no viene y 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 a ver las palanquitas como se me vaya otra vez esta que no creo porque ya está aquí abajo vale venga un para acá que raro tío he venido aquí de vacío no había de vacío de vacío y vacío y 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 hay una moneda aquí no y 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 ya tenemos esa sofisticada máquina enigma el candado rojo ahí como llama la atención y 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 por la música y todo casi me recuerda al al fiar eh y y y me da muy buenas sensaciones por eso tío porque igual no tiene nada que ver vale no eso no tiene nada que ver con fiar ni y 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 hace mucho las zonas de detención como esta fueron establecidas por el general Lothar Brandt para encarcelar a disidentes políticos de las categorías de riesgo bajo a medio un aviso contra todo el que sintiera la tentación de rebelarse con sólo pronunciar una palabra crítica contra los nazis se enviaban aquí tras la rebelión de parís muchos de sus habitantes han muerto o desaparecido fue algo tan triste y 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 Nada, vuelvo en un rato Deja que descansa la consola Que hace mucha calor Venga, nos vemos Luego Hasta luego Besines Hasta otra